¿Qué tan valiente eres? ¿Estarías dispuesto a dar la vida para salvar la de muchos otros? Llega a nuestras manos un poema épico medieval anglosajón llamado Beowulf, de autor anónimo, que ha sido rescatado y cuyos 3200 versos también han sido convertidos en una prosa igualmente sorprendente que, ambos, como siempre, podrás descargar visitando las ligas de la descripción. Beowulf, data del siglo VII, pero su narración parece invocar la vida del siglo V en los territorios sajones de la actual Inglaterra. Cuenta una historia fantasiosa de un héroe, del mismo nombre que el poema, con cualidades de valentía, coraje, determinación y de gran fuerza física, además de noble, alegre y responsable. Hoy sabemos que difícilmente encontraremos en la vida real una persona capaz de luchar contra gigantes y dragones, especialmente porque no existen tales. Por eso hoy te invito a escuchar mi motivación de lectura sobre este interesante y entretenido libro de Beowulf, de autor anónimo, para que te atrevas a leerlo. Y Gelak era el rey de los gautas, y Beowulf, su sobrino, quien desde muy joven se mostró valiente en las batallas contra los suecos. Tuvo también una importante batalla en el mar contra Breka, uno de los nobles de la corte de su tío, el rey Igelak. Sin embargo, es su pelea contra el gigante Grendil, su más importante batalla. Resulta que en unas tierras lejanas gobernaba en su castillo el rey Rodgar, quien estaba muy preocupado porque el gigante Grendil nuevamente atacaba a sus mejores hombres, dándoles muerte. Ofreció una recompensa y Beowulf corrió en su ayuda. La noche que llegó desembarcó y fue recibido con un banquete en un festejo. Beowulf viajaba con 14 hombres y todos se quedaron en el gran salón a esperar que llegara el gigante Grendil para sorprenderlo. Los 14 se durmieron, pero Beowulf veló toda la noche para cuidar por si el gigante aparecía. Cerca del amanecer llegó el monstruo aquel, muy alto, una verdadera bestia salvaje, y llegó rompiendo los impresionantes cerrojos de la puerta. Beowulf le atacó y tuvieron una batalla legendaria en la que el monstruo perdió los brazos y salió huyendo. Esos brazos fueron exhibidos en el festejo al día siguiente, vitoreando al héroe. Todo el pueblo bebió y muchos quedaron dormidos en el salón. La sorpresa fue que en la noche siguiente hubo un nuevo ataque en el que el mejor amigo del rey, Rodgar, fue secuestrado por la bestia, dejando una estela de sangre a su paso. Beowulf se dio a la tarea de seguir el rastro hasta una laguna para rescatar al amigo del rey y salvar al pueblo. No contaba con que un ejército de bestias le saldría al encuentro antes de poder enfrentarse a la madre del gigante Grendil. Con el paso de los años, después de importantes batallas narradas en este poema, Beowulf se vuelve el rey y llega a dar la vida por su pueblo al enfrentar a un dragón temible. Una historia estremecedora que te llevará a tierras lejanas para conocer las cualidades de un héroe humano contra bestias apocalípticas. No te la puedes perder. Si te gustó mi video presiona me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Sígueme en Facebook y Twitter. Busca mi trayectoria en las ligas de la descripción. Semanalmente un nuevo videoblog. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!